Hola, hoy les quiero hablar de una película que vi hace poco y que creo que hay mucho que decir sobre ella. Es un film dirigido por David Lowery, el mismo de Pete's Dragon, Acosta Story, entre otras, y que tiene por nombre The Green Knight, El Caballero Verde. Es una película que puede generar impresiones extremas, de esas que puede producir una admiración o un odio exacerbado, porque a primera vista a algunos les podrá parecer un preludio de una película de aventuras de la época del Rey Arturo, con enfrentamientos, batallas, luchas a espadas, y realmente The Green Knight no va de eso. Me ha recordado incluso muchísimo a la película del 2017 del mismo Lowery, a Ghost Story, ya que en el fondo prácticamente viene a tratar de lo mismo, de nuestro lugar en el universo, de una especie de revisión de nuestras vidas, del paso del tiempo, y durante todo el metraje tenemos toques de cine fantásticos e incluso semiterroríficos. También me ha recordado un poco, y ya conservando las distancias, al séptimo sello de Ingmar Berman, tal vez sea por todo el tema de la vida y la muerte, mostrado a través de la travesía de un caballero. En este caso, muy muy bien interpretado por Deb Patel. Entonces, como dije al principio, es una película que puede generar sentimientos extremos. Yo me considero que estoy mucho más cerca de considerar una gran película, y unos primeros 45 minutos que realmente me han atrapado. Luego, tal vez, tal vez en su interludio sea un poco más difícil de digerir para acabar en unos 30 minutos, que me han parecido pura genialidad. Y que para mí terminó de confirmarme, al menos a sello personal, que se trata de una muy buena película. En cuanto a las actuaciones, Deb Patel es el protagonista absoluto, y quien soporta todo el peso dramático y lo hace de manera soberbia, con una arrebatadora interpretación como Gawain. Es un aspirante a caballero que comienza a cuestionar los motivos de su viaje al encontrarse frente a frente con la muerte. Pero a su lado también tenemos gente de la talla de Alicia Vikander, quien creo que lo acompaña de manera soberbia. Soberbia, como siempre. Recordemos que Alicia es una muy buena actriz. Y así mismo tenemos a un Joel Edgerton, que las veces que aparece se roba por completo la pantalla. En cuanto a los aspectos técnicos, encontramos una cinematografía extraordinaria, que saca mucho juego de la naturaleza y de sus colores. El fotógrafo se llama Andrew Dross Palermo, el cual también colaboró con Lowery en A Ghost Story, que tiene una gran cinematografía también. Y actualmente ha sido cinematógrafo de dos películas de terror bastante recomendables, a mi parecer, como You Are The Next y la primera parte de VHS. Asimismo, esta película tiene unos efectos especiales muy buenos, de esos que prácticamente pasan desapercibidos de lo buenos que son. Y donde hay que hacer en ese aspecto, sin duda, una mención especial es a todo el diseño del Caballero Verde como tal, el cual me parece realmente destacable. Y bueno, de más está hablar que es una película de acción de la época arturiana, así que temas como la dirección artística y el vestuario están muy cuidados. Aunque esta película, al tener un tono más personal e introspectivo, pareciera no intentar resaltar en esos aspectos, pero igual, por supuesto, siempre terminan destacando. En la parte de la dirección, David Lowery imprime su acostumbrado ritmo pausado, sin prisas, tomándose su tiempo para desarrollar cada una de las mini historias que conforman esta personal travesía. No es un ritmo frenético ni de videoclip. Recuerden que no es una película de acción ni de aventuras. Y que estamos más bien ante un drama existencial con toques de fantasía ambientado y más que ambientado que transcurre en la época de la leyenda del rey Arturo. El mismo Lowery es el escritor de la película, la cual está basada en unos textos medievales de autoridad desconocida. Los textos medievales anónimos. Así que bueno, en definitiva y para no alargarme mucho, puedo decir que The Green Knight es una película que no me atrevería a recomendar a todo el mundo, pero que a mí en lo particular me ha gustado mucho. Sí es cierto que puede resultar a veces un poco densa, tal vez un poco larga, pero creo que con los argumentos y reflexiones que toca durante todo su metraje hace que al final valga la pena. Sobre todo porque uno termina reflexionando sobre muchos de esos temas. Además la factura de la película es impecable y las actuaciones son muy buenas. Es una rareza en una época donde muy pocos autores parecen tomar riesgo de este tipo. Lowery no se le da una película que nos reta y pone a juego nuestro intelecto y en mi caso eso es agradecer. Entonces bueno, esta es mi opinión sobre The Green Knight. Quería compartirla con ustedes. Si no han visto la película y ya saben algo de los trabajos anteriores de Lowery y los mismos les han gustado. Creo que deben dar una oportunidad a esta película. Nos vemos.